¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Pues el día de hoy miren lo que tenemos. Tenemos dos cajitas Dreambox de la colección de Adrenaline XL de la Liga Española 2023-2024. Estas cajas están espectaculares, de verdad. ¿Podemos encontrar una carta firmada? Es difícil, pero vamos a ver. Tenemos dos cajitas. Vamos a ver si tenemos la chance, la fortuna de obtener alguna. Así que bueno, ahorita entramos más en detalles. ¡Comencemos! Y bueno amigos, comencemos con este video. Como les digo, podemos encontrar uno de los mil autógrafos que se pusieron dentro de estas cajas. Porque no sé cuántas se imprimieron realmente, pero sé que es complicado. Además de eso, vamos a encontrar, mejor dicho, 15 cartas superhéroes muy bonitas. Yo creo que es como esta de Lukita Modric, esta que estamos viendo aquí. Otras más que la carta única de Messi y de Cristiano que no aparece aquí para mostrárselas, así que ahorita lo vemos. También aparecen cinco nuevos diamantes. Aquí no aparecen diamantes. Esta es la edición limitada. Este, un balón de oro que tampoco aparece aquí, pero bueno, ahorita los vamos a descubrir. Les digo, tenemos dos cajitas. Estas cajas las conseguí con el buen Dani de Tico Trade, si tú la quieres. Porque yo no he visto a nadie más que las venda aquí en este lado del charco. Estas son de España. Entonces yo no he visto a nadie más que las vendan. Si quieres conseguir una de estas, te dejo aquí el contacto abajo de Tico Trade. Si quieres entrar a la página www.ticotrades.com O también aquí está abajo el WhatsApp. Igual te lo dejo aquí si quieres mandarle mensaje. Él está ubicado en Miami, pero manda a todos lados. El precio está muy bueno, la verdad. Este, puedes encontrar un autógrafo. Eso está buenísimo. Además, la carta de Cristiano y Messi juntos que está increíble, gente. Así que bueno, si quieres comprarlo, ya sabes dónde. Tico Trade. Yo no he visto de verdad, eh. Y no porque lo haya conseguido ahí, pero yo no he visto a alguien más que tenga este producto. También te voy a dejar aquí su grupo de Facebook para si te quieres unir y ahí le pidas el producto. También tiene Copa América, tiene euro. Pero ya ha estado aquí en el canal antes, este, cuando empezamos con Copa América. Así que bueno, gente, vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a abrir una de estas dos primero. Vamos a abrir las dos, obviamente. Pero bueno, vamos a ver qué tal va. Estoy emocionado, eh. La carta de Messi y Cristiano está espectacular. Vamos a ver. La caja está muy bonita. Muy, muy bonita. Vamos a ver cómo es. Miren, ya aquí se puede ver un poquito más. Cuesta, este es el precio en España, 15 euros. No sé cuánto la tiene él, pero el precio no está muy descabellado. La verdad se me hizo muy buen precio. ¿Por qué? Pues también es el traslado de España hacia acá, ¿no? Así que bueno, ya sabes dónde conseguirla. Vamos ahora sí a abrir esta cajita. Al principio aparecería la... Miren, esta no tiene, por ejemplo, carta firmada. Porque he visto videos donde está aquí arriba. Entonces, fácilmente puedes encontrarla, ¿no? Así que bueno, así está la cajita. Vamos con esto. Ya saben, si quieren conseguir este producto, Tico Trades. Ahí es donde lo conseguí. Les dejo ahí los datos. Aquí abajo. Este es su número de WhatsApp. Aquí está su página de internet. De cualquier manera que quieras contactarlo, ahí él te va a contestar. Además, como te digo, yo no he visto a nadie más que tenga este producto. Así que vamos a ver qué tal nos va con esto, gente. Vamos a empezar. Son 25 cartas comunes, por así decirlo. Vamos a separarlas. Ahorita vemos las demás. Vamos a poner. Estas son las normales. Aquí está el buen Altimira. Íñigo Pérez. Crespo. Un nuevo fichaje, por cierto. Del Rayo Vallecano. Luca Romero. Muy buena, ¿eh? Muy buena. No sabía que salía en esta. También nuevo fichaje. Bruno Méndez. Nuevo fichaje. Esta es actualización. Leao. Baptistao. Tenemos a Quique Sánchez, el entrenador del Sevilla. Becker. Moldovan. Tenemos a Arezzo. Milla. El buen Garitano. Vélez del Sevilla. Bermen de Atlético de Madrid. Manquillo. Manquillo. Un nuevo fichaje del Cádiz. Tenemos a... Del Cádiz. No, perdón. Del Certa de Vigo. Disculpenme. Socratis del Betis. Pablo Simeone. Muy buena también del Atlético. Federico del Valencia. Cardoso de el Betis. Tenemos aquí a Allende. Dani Ceballos del Real Madrid. Pellegrini, entrenador del Betis. Mosquera. El buen Chimi Ávila. Y cerramos con Batalla del Granada. Ok, estas son las 25 cartas normales. Vamos a ver. Yo creo que la de Messi de Cristiana la voy a dejar al final. Es que no quiero que... A ver, la voy a voltear porque es esa. Vamos a dejarla al final, obviamente. Ok, vamos a ver todas estas. Vamos a abrir la otra cartita también. La otra cajita, mejor dicho. Y al final vamos a dejar esta. Esa es la buena, esa es la buena. Tenemos aquí a los superhéroes ahora que les digo. Estos también van a ser los mismos que en esta caja. Solamente en la otra caja lo que va a cambiar son estas. Pero las demás son iguales. Miren qué bonitas. Qué bonitas cartas. Superhéroe de Jesús Navas. No, no, increíble. Increíble. Vamos a ver qué más sale. El buen Sergio Ramos. Buenísima. Gerard Moreno. Tenemos ahora la edición limitada de Carvajal. Muy bonita. De Rodrigo de Paul. Tenemos a Sabiño. Otra vez los superhéroes. Continuamos con Williams. Del Athletic. Iago Aspas. Muy buena también. Miren esta de Antoine Griezmann. Acá bien joven y acá en la actualidad. Qué bonita. Tenemos aquí a Vinicius también. Lewandowski. El buen Oblak. Una hermosura de carta. Gente. Lukita Modric. Qué increíble. Tenemos aquí a Pedri. Del Barça. Oyarzabal. Tenemos a Isco. El buen Coque. Nada. Están increíbles. Ese Bellingham. Eso está bonito también. Y vamos a pasar con las Diamante ahora. Aquí viene una que me gusta mucho del Barça. Tenemos a Ilias. El buen Mosquera. Tenemos a Nico Paz. De El Real Madrid. Perrone. Y por último. La que más me gusta. Obvio. Cubarsi. De El Fútbol Club Barcelona. Una Diamante. Edición limitada. Está muy bonita. Muy, muy bonita. Y ahora sí. Vamos con la mera buena. El porqué de que quería esta colección. Ya les muestro. Está hermosa la carta. Ya la he visto. Obvio. Ay, faltaba otra. Discúlpenme. Ah, miren. El Balón de Oro. No me acordaba de esa. El buen La Minya Mal. No. Esta carta. Gente, yo creo que vale la pena esta cajita. Porque vas a obtener este. La Minya Mal. Edición limitada. Además que es una de las cartas que se están vendiendo mucho actualmente. Ese es uno de los rookies que todos están buscando. Muy buena. No me acordaba. No me acordaba de verdad. Y la última. Que para mí es la más espectacular. Por el precio de la caja. Yo creo que vale la pena. Miren nada más esta hermosura. Una carta única. 15 aniversario. Cristiano Ronaldo. Leónel Andrés Messi. Nah, gente. Qué chulada de carta. No puedes quedarte sin esto. Recuerden que esta solamente aparece en estas cajas. No la vas a encontrar de ninguna otra manera. A menos de que la compres por separado. Pero créeme. Te va a costar mínimo lo mismo que cuesta la caja. Así que yo creo que vale mucho la pena invertir en esta cajita. Mira qué bonita. Ya sabes dónde encontrarla. Ticotrades.com Gracias al buen Dani por mandarme estas cajitas. Están hermosas, gente. Están hermosas. Así que bueno. Estas cajas me van a servir para guardar cosas también. Y vamos con la segunda. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de conseguir el autógrafo. Y si no, bueno. De tomos tenemos cartas muy buenas. Nos va a salir otra de estas. Así que probablemente en un futuro. No les voy a decir que la próxima semana. Pero podría uno de ustedes llevarse una de estas. Obvio. Esta se irá para mi colección. Pero me va a salir otra aquí. Así que bueno. Nada más asistencia al pendientes. Denme tiempo nada más de acomodar mis cosas. Y después hacemos el sorteo de esa tarjetita. Así que bueno. Vamos con la otra cajita. Ojalá y salga un autógrafo. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Pero si no, no pasa nada. Vamos a ver qué tal va. Este. Vamos a abrirla. No, tampoco nos salió autógrafo. Bueno, no pasa nada. Yo sabía que era muy complicado. Yo estaba consciente de eso. ¿No? Así que bueno. Vamos con este otro. Recuerden que las que van a cambiar son las normales. Así que bueno. Vamos a ver qué tal va. Vamos a quitarlo con cuidado. A ver. Que no quiero maltratar esto. Porque quiero volver a poner esto como estaba. Así que bueno. Vamos a poner este aquí. Y estos acá. Vamos a ver qué tal nos va con las diferentes. Porque les digo. Estas pues son iguales. ¿No? Tenemos aquí al buen Valery de El Girona. Tenemos a Pelegrino. Galán. Lozano de la Almería. Ongla. Tenemos a Prados. Luis García. A Gómez de El Sevilla. Gabriel del Atlético de Madrid. Pelistri. Muy buena. El uruguayo. Tenemos a Morales. Valverde. De El Athletic Club. Isaac Romero. Tenemos a Víctor Roque. Buena. Buena. Buenísimo. También esta es una de las cartas que busco. Jailson. Tenemos a Reynildo. Xavi Hernández. Ok. Baile. Tenemos a Fornals. Moriba. Ilias. Rafa Benítez. Guedes. Juanmi. Y cerramos con Piatowski. Y bueno. Vamos otra vez con las normales. Les vamos a dar un vistazo. Por supuesto. Ya les dije. Ya les digo. Perdón. Que próximamente se viene el. ¿Cómo se le llama esto? El sorteo para esta cartita. Esta va a ser muy especial. Porque yo no sé cuántas cajas se imprimieron en total. Pero va a ser una carta muy buscada en un futuro. Tenemos al buen Jesús Navas. Otra vez. Sergio Ramos. Gerard Moreno. Carvajal. De Paul. Sabiño. Williams. Tenemos a Iago Aspas otra vez. Griezmann. Vinicius. Lewandowski. O Black. Modric. Creo que esta ya sé a quién se la voy a regalar. Porque hay uno. Una persona muy fan de Modric. Y ya tengo dos. Entonces una va para él. Tenemos a Pedri. Hoy Arzabal. Isco. Coque. Bellingham. También este Bellingham puede ser buena. Vamos a ver. Con estas. Ilias. Mosquera. Nico Páez. Perrone. Y Cubarsi. Cubarsi del Barcelona. Esta también es una de las que obviamente quería. Y bueno. Les digo. Nuevamente aquí está el Balón de Oro. Que es el buen. La Minya Mali. Aquí la card única. El 15 aniversario de Lionel Messi. Y Cristiano Ronaldo. Así que esta próximamente se irá para uno de ustedes. Después voy a buscar la dinámica para ver cómo le hacemos. Pero bueno gente. Esto ha sido todo. Recuerda. Si quieres comprar este producto. Dani. De Tico Trades. www.ticotrades.com O aquí te dejo también su número de teléfono. Aquí abajo te voy a dejar el link. Para que le des click. Y te mande directamente a su conversación. Recuerden. Él está en Miami. En Estados Unidos. Pero manda a todo el mundo. Así que. No te preocupes de donde seas. Tiene unos buenos. Muy buenos precios. Nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Los veo el lunes. Con un nuevo video. Un videazo que se viene. Así que bueno. Les dejo aquí mis redes sociales. Exxon-bajo de la torre. Donde subo video todos los días. Muchísimas gracias nuevamente. Y nos vemos el lunes.